Alfa, Gamma, Beta, Iota, Épsilon y Delta son las variantes que se han registrado a lo largo de la pandemia del COVID-19 en Guatemala y que según el Laboratorio Nacional de Salud han desaparecido luego de varios informes de secuenciación. Según el director del Laboratorio Nacional de Salud, mencionó que el saber qué variante le dio a la persona no le dan una ventaja para el tratamiento, ya que sigue siendo el mismo para todas las variantes, aunque señaló que para la salud pública sí, ya que así pueden determinar cómo se va comportando la pandemia. El término de saber qué sublinajes nos interesan es algo que tiene mucho impacto y relevancia en términos de salud pública, es decir, esto es cuando yo analizo una gran cantidad de datos, saber individualmente por persona, por ciudadano, qué tiene cada uno o yo saber si tengo Delta o Omicron no me da ninguna ventaja para mi tratamiento, el tratamiento sigue siendo el mismo. De hecho, por la vigilancia genómica sabemos que Delta ya no hay, o sea, se extinguió en algún momento la pandemia porque Omicron la desplazó. En términos individuales, eso a mí no me representa una ventaja para mi tratamiento ni nada, pero para la salud pública saber cómo se va a ir comportando la pandemia, para eso nos sirve la información de vigilancia genómica. Entonces, es importante diferenciar esa parte y ahorita básicamente a cualquiera que le dé COVID-19 va a ser Omicron porque es lo que tenemos en todo el país. Aquí lo interesante es ver qué sublinajes, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es ir viendo qué sublinaje porque dependiendo de cuál sea, uno va a esperar más casos, menos casos o una estabilidad, ¿verdad? Hasta la fecha en Guatemala sigue predominando la Omicron y científicos determinaron que los anticuerpos que generan otras variantes anteriores del virus son menos efectivos contra Omicron, pero también se demostró que las personas vacunadas con refuerzo tienen niveles más altos de anticuerpos.